Ante la petición de la comunidad de San Antonio y La Piñuela para que se intervenga este punto de alto tránsito vehicular, algunas instituciones respondieron al llamado para poner manos a la obra y recoger el lodo acumulado desde que se registró la temporada de lluvias. Esta actividad es una gestión comunitaria que se coordinó con la Junta de Acción Comunal acá del barrio, teniendo en cuenta que los habitantes venían generando un inconformismo por la acumulación de escombros tanto de tierra como de piedras en ese sector que venía ocasionando, aparte de accidentes de tránsito, un deterioro en las viviendas, ya que el polvo y la tierra ensucia y daña los enseres de los habitantes. El día de ayer tuvimos una reunión con ellos, nos plantearon la inquietud y en conjunto a Alcaldía, Policía Nacional a través de Policía Comunitaria y Ejército Nacional decidimos hacer esa gestión comunitaria vinculando también a Defensa Civil y a bomberos del municipio. De esta manera, mediante trabajo comunitario, la Fuerza Pública realizó un trabajo mancomunado para mejorar las condiciones de transitabilidad y seguridad para las épocas de lluvia. El Batallón de Infantería 15 Santander se vincula activamente con personal para el mantenimiento y retirar la capa de arena que se había venido sedimentando de la montaña hacia la vía. Esto se hace con la intención de prevenir de pronto cuando llegue el invierno el taponamiento de las alcantarillas por toda esta cantidad de arena que hay en la vía. De esta manera, mediante trabajo comunitario, la Fuerza Pública realizó un trabajo mancomunado para mejorar las condiciones de transitabilidad y seguridad para las épocas de lluvia.